Música ¿Cómo le va? Muy bien, buen día ¿Todo en orden? Sí Bueno, me alegro mucho ¿Vamos a España? Vamos a España ¿A qué lugar específicamente? No, pero nos vamos a sentar en la máquina del tiempo Yo cuando era chico había una película que era la máquina del tiempo ¿Te acuerdas, Gordo? Como me fascinaba ¿Y te llamabas? No, me fascinaba imaginarme estar sentado ahí Nos vamos a ir a España al año 1640 Wow, muy atrás Y vamos a conocer una ciudad amurallada Que por supuesto, hasta el día de hoy está Y miren qué estado está ¡Ay, mira esa ciudad! El centro del este de Portugal A pocos kilómetros de España Se encuentra una de las regiones con mayor cantidad de fortificaciones militares del mundo Estamos hablando del Elbas Es una ciudad que por sus sitios arqueológicos es patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde el año 2012 Además cuenta con iglesias, monasterios y un acueducto que data desde hace 500 años Y se construyó para proveer de agua a la región durante los conflictos con España Por su historia y cultura La zona urbana del Alentejo es visitada por miles de turistas todos los años Elbas y sus zonas aledañas están habitadas desde hace al menos más de 5000 años Los primeros grupos humanos llegaron en la etapa del Neolítico Y desde entonces la región pasó por manos de distintos imperios y grupos Fue fundada por los romanos Y con el correr de los siglos cayó bajo el dominio de distintas poblaciones islámicas Hasta el siglo XIII Desde ese momento y luego de la reconquista cristiana de la península ibérica Pasó a estar habitada por reinos cristianos Sin embargo, durante siglos fue centro de disputas entre portugueses y musulmanes Recién en el año 1640 Año en que se declaró la independencia de Portugal de la monarquía española Se inició la construcción de las fortalezas militares que llegaron al día de hoy Sin embargo, también cuenta con edificaciones de cuando estuvo bajo el dominio de los reinos y religiones anteriores Elbas estaba a 20 kilómetros de la frontera con España Y durante siglos fue el único paso fronterizo que conectaba Lisboa La capital de Portugal con Madrid Por ello, la ciudad cuenta con el mayor sistema de fortificaciones baluarte en el mundo Según la UNESCO, la ciudad amurallada tiene construcciones íconos de la Escuela Holandesa de Fortificación Así aún mantienen en pie ocho de las construcciones más sorprendentes de Portugal y del mundo Que son el Acueducto de Amoreira El Fuerte de Nuestra Señora de Gracia Y el Centro Histórico Además también el Fuerte de Santa Lucía Un camino cubierto que lo une al Centro Histórico Los Fortines de Sao Mamed, Sao Pedro y Sao Domingo Además de contar con este sistema de fortificaciones Elbas destaca por estar ubicada en una de las zonas de las colinas Sobre las que se planificaron los fuertes Así, a pesar de que la geografía no era la ideal La ciudad se erigió aprovechando las condiciones del territorio Me encantan estas historias de ciudades amuralladas como esta Porque imagino los ataques Las historias, claro Sí Los ataques, en este caso eran los musulmanes Que querían tomar este lugar y la defensa De los portugueses Que en ese momento no eran portugueses Y todo lo que conlleva una batalla De estas características que eran sumamente sangrientas Porque eran todas cuerpo a cuerpo Así que Pero bueno, lugares Lo más bello de Europa es la historia Por donde vayas vas a encontrar cosas como esta Del siglo X, XII, XI, XIII Maravilloso Tienes una forma de estrella No, sí, la forma de estrella ¿Viste la forma ahí? Y además digo la cantidad de gente que debe haber trabajado para hacer esto Bueno, claro Porque hay que situarse en el 1600, ¿no? Por eso digo Cuando la crearon Qué maravilla Guau, sí, es una maravilla Una maravilla La ciudad de Elbas Elbas, gracias Nos vemos en un ratito Adiós Cuídese Chao